Mi amigo el corazón, mi eterno confiador Ay no vas a mochar, él está cumpliendo 3 años Señora, lo mismo que a mí Ay mira se metió una mocha Se pegó, coge Di hola Toño, di hola Juan Diego, di hola estoy cumpliendo un año Juan Diego, estoy cumpliendo un año Estoy cumpliendo un año Estoy cumpliendo un año ¿Qué tío? Corra aquí que ellos son de estas Dí hola Juan Diego Ya termina la grabación